Buenas noches doctora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Buenas noches. Está haciendo mucho frío. Buenas noches. Acá también doctor. Sí, ¿Verdad? Gracias a Dios. Eso es bueno. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en este módulo es una ver cómo ustedes van a continuar con su trabajo de investigación. Es decir, ya tienen ustedes estructurada su 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 perfil, ¿No? ¿Es verdad? Entonces, ¿Qué es lo que el cuál es el siguiente paso? Eso es lo que vamos a ver ahora en este módulo. Entonces, si me permiten les voy a compartir la pantalla. Denme un minutito, por favor. Gracias. 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 ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya? Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces, les decía, eh, la elaboración de una tesis, bien, es todo un proceso investigativo. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cuál es el camino que vamos a seguir para justamente llevar, llegar a culminar nuestro, nuestra investigación, nuestra tesis doctora, ¿Bien? Entonces, nosotros vemos que el primer paso ha sido la elaboración del perfil doctoral, ¿No? Este es el esquema que se utiliza en la UPEA, ¿No? Es verdad. Entonces, ustedes han debido presentar su perfil bajo este, esta estructura. Entonces, podemos ver que, eh, en general, en la mayoría de las universidades tienen un, una estructura similar, ¿No? Hay puntos que, eh, están en diferente orden y hay otros puntos que están anexados y otros puntos que, que no están acá, ¿No? ¿Verdad? Bien. Entonces, podemos decir de manera general que la introducción es simplemente dar a conocer, ¿No? ¿Verdad? Es presentar nuestro tema de investigación. En cuanto al planteamiento del problema es simplemente un relato de qué es lo que está pasando, ¿No? Es verdad. En torno al problema que yo estoy identificando, cuáles son las causas que está generando este problema, cuáles son los posibles síntomas. Y luego tenemos la formulación del problema, ¿No? ¿Verdad? Tenemos las preguntas secundarias, que estas preguntas secundarias salen a raíz de la formulación del problema. Una vez que nosotros tenemos formulado nuestro problema, tendríamos los objetivos de la investigación. La justificación acá es la razón por la cual yo he decidido realizar mi investigación. Entonces, yo tengo que tener una buena justificación, convencer de que mi tema es prioritario, es de interés, y tiene todas las características propositivas, ¿Bien? Tenemos que establecer también la delimitación de la investigación. Esta delimitación es temática, espacial y temporal. Elaboramos el estado del arte, ¿No? Es una primera indagación que se realiza. Elaboramos lo que es el marco teórico conceptual, pero este marco teórico ustedes lo han elaborado a manera de índice. Bien, tenemos la identificación del modelo epistémico. Tenemos lo que es la hipótesis o la idea de defender esto dependiendo de si es una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Tenemos que identificar el paradigma de la investigación, su enfoque, el tipo, su diseño, qué métodos nosotros vamos a utilizar para que nosotros podamos desarrollar nuestra investigación. Vamos a establecer el universo, la población, y la muestra, ¿Bien? También tenemos que identificar las técnicas de investigación, los instrumentos, y el procedimiento, y por supuesto colocamos el cronograma y la bibliografía. Esta es una estructura que ustedes ya la tienen, ya la han presentado, ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso dentro de lo que es el camino del proceso investigativo? Es el sustento teórico. ¿Bien? Entonces, ¿Qué es lo que podemos decir del sustento teórico? Para llevar adelante el proceso de sustentación teórica de la investigación se tiene que tomar en cuenta dos factores principales, primordiales. Primero, el perfeccionamiento y afinación de los conceptos teóricos utilizados y los abordajes teóricos y especificidad de la disciplina. Ah, por favor, Jesús, apaga tu micrófono. Bien, entonces, cuando escribieron ustedes su perfil, ¿Qué hicieron? Elaboraron el estado del arte, ¿No es verdad? Entonces, ahí es donde ustedes empezaron a empaparse, a conocer su tema de investigación. ¿Con qué es la primera de la investigación? Jesús, por favor, tu micrófono. Gracias. Bien, en esta primera etapa que es lo que ustedes han hecho han empapado y han empezado a conocer su tema de investigación se han interiorizado de todo lo que son las teorías de todas las definiciones los conceptos que están directamente o indirectamente relacionados con la temática de su trabajo investigativo Bien Ahora para la construcción de la base teórica ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero tomar en cuenta tres factores importantes El primer factor es que la base teórica se constituye en un pilar de la investigación ya que se tiene que tener claro los fundamentos teóricos en el cual se sustentará la investigación Bien entonces es importante que nosotros definamos busquemos indaguemos qué teorías son que están afines a mi tema de investigación ¿Por qué? Porque estos van a sustentar nuestra investigación Una vez que nosotros hemos definido esas bases teóricas ¿No es verdad? Tienen que ser complementadas con un análisis crítico que nosotros debemos realizar Una segunda un segundo factor es que el marco teórico es un referente sobre la revisión teórica que se ha efectuado en base a las variables de investigación y permite al investigador tener un dominio del objeto de estudio entonces fíjense nosotros tenemos que conocer y haber definido bien ya en el perfil de investigación nuestro objeto de estudio Por tanto ¿Qué es lo que pasa? Los autores que se citen en el marco teórico ampliarán ¿No es verdad? Todos los antecedentes y evidenciaron la actualidad del tema Bien La sustentación teórica está dividida en varios marcos Bien Dentro de las diferentes estructuras que se tienen para elaborar las diferentes tesis en distintas universidades ¿No es verdad? Algunas veces nos piden que elaboramos entre tres cuatro siete ocho hasta nueve marcos diferentes Bien Dentro de la UPEA dentro de la estructura de la universidad nos piden exactamente siete El primero es el estado del arte Bien El estado del arte ¿Qué es? Es un referente para el investigador Ustedes ya están familiarizados con el diseño del arte pero vamos a ahondar un poquito en esta parte ¿Bien? Entonces decíamos que el estado del arte es un referente para el investigador porque le pone en antecedente de qué investigaciones se realizaron en torno a su tema desde qué óptica se ha desarrollado qué hallazgos se tienen y de esta manera también se evita duplicidad ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo cuál es es recopilar comprender analizar e interpretar las variables de estudio de las investigaciones que se hayan realizado y que sean similares a la temática que se aborda por tanto se debe efectuar una búsqueda exhaustiva y ordenada El estado de arte tiene dos etapas ¿Bien? Tiene dos etapas la etapa heurística y la etapa hermenéutica ¿Cuál es la etapa heurística? Es en la que se busca y recopila la información en base al tema que se aborda y los objetivos que se han planteado básicamente se construye una base de datos entonces fíjense nuestra primera etapa en el estado de arte es construir una base de datos el siguiente paso ¿Cuál es? la siguiente etapa la etapa hermenéutica en la cual el investigador debe leer detenidamente la información recopilada comprenderla analizarla e interpretarla con el fin de señalar cuáles son los puntos fundamentales como los instrumentos que se utilizaron cuáles son los enfoques teóricos cuál es su propuesta qué conclusiones tiene esta investigación qué recomendaciones se está dando y algún otro aspecto de interés ¿no es verdad? que el investigador haya encontrado en este trabajo investigativo no debemos olvidar que cuando nosotros estamos organizando nuestro estado del arte bien la organización tiene que estar en función a la línea de tiempo bien entonces la organización del estado del arte tiene que estar en función a la línea de tiempo ahora bien dentro de lo que es siempre hablando de la UPEA sin desvincularnos de ella han propuesto un cuadro resumen del estado del arte entonces ustedes qué es lo que tienen que hacer vaciar no es verdad vaciar acá al estado al este cuadro del estado del arte cada una de las investigaciones que ustedes vayan a considerar que tiene que formar parte de su base de datos bien entonces fíjense tenemos lo que es el título de la publicación lugar autor tenemos diferentes tópicos tenemos tópicos de descripción general tenemos tópicos relevantes a la publicación aquí qué es lo que vamos a hacer vamos a establecer vamos a escribir básicamente transcribir la formulación del problema del objetivo si tiene hipótesis o quizá tenga una idea a defender qué metodologías de investigación está aplicando cuál es el aporte de la investigación cuáles son los resultados de la investigación y acá viene la parte medular bien nosotros cuando hayamos leído esta parte de acá vamos a tener una idea ¿verdad? de qué se trata además de eso si bien no está en esta en este cuadro resumen nosotros tenemos que leer el resumen de esa investigación para conocer si realmente ese trabajo investigativo está o no está no es verdad acorde a los objetivos que yo tengo dentro de lo que es la investigación que yo voy a desarrollar bien entonces ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? vamos a hacer ahorita una práctica bien o sea yo no los quiero cansar con el tema de teorizar todo porque estoy segura que muchos de ustedes tienen suficiente conocimiento en esta parte además de que han ya realizado su estado del arte en lo que es el perfil ¿verdad? entonces vamos a hacer una práctica lo primero que vamos a hacer bien es ver donde yo puedo ¿verdad? donde yo puedo recabar la información bien yo puedo ir y recabar la información en diferentes lugares bien pero una forma más rápida bien y una de las formas que a los cuales estamos acudiendo especialmente por la época en la cual estamos viviendo que es la pandemia ¿no es verdad? es a el entorno virtual bien entonces nosotros tenemos que tener a la mano una lista de repositorios donde nosotros podamos acudir para buscar información especializada bien entonces aquí les tengo algunos repositorios bien algunos repositorios tenemos por ejemplo el OneFinder bien tenemos el Duabooks tenemos el BaseSearch el SearchCross algo que algún repositorio que estoy segura que ustedes han ingresado por ejemplo puede ser el Redalic o puede ser también el Scholar Google ¿no es verdad? el Scholar Scholar Google es muy utilizado y generalmente es utilizado inclusive por los estudiantes todo el mundo conocemos ¿verdad? entonces ahora vamos a hacer una práctica ¿bien? a través del WhatsApp del grupo de WhatsApp han debido les han les han debido compartir ¿no es verdad? o quizás no les han compartido bueno no sé si ustedes han ingresado a la plataforma y han podido bajar información ¿pudieron? no doctora buenas noches buenas noches bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? si me dan un minuto ¿bien? si me dan un minuto lo que voy a hacer es compartirles voy a compartirles a través del WhatsApp al grupo ¿qué les voy a compartir? les voy a compartir justamente este cuadro del estado del arte bien ya lo he subido al grupo lo tienen ahí ¿verdad? yo lo subí al grupo bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una pequeña práctica bien en la cual nosotros vamos a llenar este este cuadro pero antes lo vamos a hacer juntos de manera agrupada ¿bien? entonces nos vamos a ir al Google o a algún navegador que ustedes quieran yo les voy a compartir compartir la la pantalla ¿bien? bien doctora buenas noches buenas noches dime una consulta doctora en relación a la estructuración justamente del estado del arte si bien se tiene digamos un formato que bueno es entendible ¿no? que espacios o campos hay que llenar sin embargo mi consulta es si los estudios de diferencia que se toman tienen que ser del mismo nivel académico es decir si estamos haciendo la tesis para doctorado se tiene que tomar a nivel doctorado o en su defecto es válido contemplar por ejemplo estudios a nivel de maestría e incluso bueno yo haciendo una revisión hay buenos trabajos también a nivel de licenciatura entonces esa es mi consulta doctora bien estamos hablando de un nivel de doctorado ¿no es verdad? si bien tienes cierta exigencia nosotros tenemos que tomar en cuenta de que existen ¿no es verdad? buenas tesis a nivel de maestría que pueden estar relacionadas con nuestro tema y que realmente ahí han tenido ¿no es verdad? toda todo ese marco metodológico que le permite ¿no es verdad? establecer un proceso científico que ha sido comprobado ¿bien? y que es digno ¿no es verdad? de formar parte de nuestro estado del arte no habría ningún problema ahora a nivel licenciatura habría que ver realmente por ejemplo si esta investigación que se ha realizado bueno ha sido no solamente aprobado ¿no? sino que si ha sido ¿cómo ha sido validado? ¿bien? ¿cómo ha sido validado su propuesta? ¿qué tipo de herramientas ha utilizado? si realmente ha utilizado herramientas que contribuyan a a una propuesta a una creación de la ciencia un aporte a la ciencia entonces sí sí puede ser nombrado pero son muy son casos muy excepcional ¿no? entonces generalmente lo que nosotros hacemos en el estado del arte es mencionar por ejemplo algunos libros claro que eso dependiendo ¿no? de 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 los libros dependiendo del autor dependiendo de las citas que eso lo vamos a ver ahora vamos a también tiene que ver tiene que citarse por ejemplo a los artículos científicos ¿no? nosotros podemos recurrir a los artículos científicos a las tesis de maestría no habría ningún problema y como te digo en el caso de las tesis de licenciatura habría que que ver cuál es cómo ha realizado la validación de su propuesta ¿no? entonces en función a eso tendrías que tomar la decisión si realmente ese trabajo puede ser tomado en cuenta para el estado del arte ¿bien? ¿alguna otra consulta? Bien entonces cuando nosotros vamos a construir nuestro estado del arte nuestro marco teórico nuestro marco conceptual nuestro marco histórico absolutamente los siete marcos que nos pide en este caso a la universidad ¿no es verdad? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo lo construimos? ¿qué es lo que vamos a buscar? nosotros básicamente nos vamos a ir a analizar qué variables de estudio tenemos ¿cuál es nuestro objeto de estudio? ¿bien? entonces nosotros podemos dirigirnos si pueden tienen a mano sus perfiles para que vayamos trabajando en sus perfiles particularmente no doctora bien pero más o menos recuerda cuál es tu tema ¿no ve? sí yo sé que sí por lo menos el tema recuerden el tema recuerden sus objetivos más o menos cómo han esbozado su objetivo entonces ya sea en la computadora ya sea en una hojita de papel ¿no? que la tengan a mano los que no tengan a mano su perfil entonces anoten ¿no es verdad? recordar un poquito su título más o menos cómo iba su título cómo iba su objetivo su objetivo general ¿bien? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? en base a este objetivo general y al título ¿no es verdad? nosotros vamos a identificar nuestras variables ustedes tienen su hipótesis ¿no es verdad? vean también si si pueden recordar su hipótesis la escriben ¿bien? si bien en esta segunda parte de la hipótesis en el perfil de investigación no se ha pedido lo que es la operacionalización de la hipótesis si bien nosotros ya hemos formulado la hipótesis ya tenemos identificado nuestras variables sabemos cuál es nuestro objeto de estudio ¿no? entonces en función a eso es que nosotros vamos a buscar en los repositorios ¿bien? por ejemplo si yo tengo la hipótesis el modelo didáctico de enseñanza de las ciencias sociales con enfoque lúdico permite el fortalecimiento del aprendizaje ¿bien? una hipótesis una hipótesis general como cualquier otra entonces yo voy a identificar cuáles son sus variables ¿bien? entonces ustedes dentro de de sus trabajos de investigación de sus perfiles identifiquen cuáles son sus variables ¿bien? ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? vamos a señalar por ejemplo dentro de la hipótesis vamos a ver que tenemos por ejemplo la enseñanza con enfoque lúdico ¿no es verdad? tenemos después el aprendizaje ¿no es verdad? entonces si yo tengo dificultad en identificar mis variables ¿qué es lo que voy a hacer? lo que yo siempre hago por ejemplo es recordar lenguaje y preguntarme a identificar el sujeto predicado en la oración ¿no es verdad? entonces hago un juego un análisis similar pregunto ¿no es verdad? a ver ¿de qué estoy hablando? ¿bien? yo acá estoy hablando de un modelo de enseñanza con enfoque lúdico estoy hablando del fortalecimiento del aprendizaje ¿no es verdad? entonces ahí tengo dos objetos ¿no es verdad? dos variables dos elementos que yo voy a manejar dentro de mi trabajo de investigación ¿bien? entonces ¿cuál va a ser mi objeto de estudio? en este caso la enseñanza con enfoque lúdico ¿bien? entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? por ejemplo ¿qué es lo que voy a hacer? por ejemplo yo voy a colocar si yo hablo no sé si están viendo la pantalla ¿están pudiendo ver la pantalla? sí doctora sí doctora ahí ya entonces fíjense yo he puesto he abierto una pantalla en google académico ¿no es verdad? entonces yo pongo enseñanza con enfoque lúdico fíjense acá ¿qué es lo que yo tengo? tengo diferentes ¿no es verdad? documentos a los que yo puedo acceder ¿cuál va a ser por ejemplo un referente para mí? las citaciones mientras más dado esté mi artículo o este documento de investigación significa que tiene ¿no es verdad? mayores seguidores eso implica que tiene mayor repercusión ¿bien? ahora fíjense yo hablaba de un aprendizaje de las ciencias sociales ¿no es verdad? aquí yo tengo competencias comunicativas aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales ah pero tengo un enfoque lúdico no será en ciencias sociales pero es en ciencias naturales tengo otro un enfoque lúdico como estrategia metodológica para promover el aprendizaje del inglés sin niños de educación primaria fíjense dentro de la hipótesis bueno yo no les leí la hipótesis completa ¿bien? ¿con qué fin? con el fin de que cuando nosotros estemos buscando lo estemos leyendo estos estos documentos yo les muestre que es importante que definamos ¿bien? por ejemplo mi grupo de estudio ¿no es verdad? mis sujetos de estudio si yo bien estoy abordando en el ejemplo un modelo de enseñanza para el aprendizaje de ciencias sociales podemos establecer por ejemplo para los estudiantes de primaria puede ser si sería para los estudiantes de primaria esta sería una buena opción ¿no es verdad? pero no es en ciencias sociales pues es en la enseñanza del inglés tiene cierta ¿no es verdad? cierta relación indirecta pero si tiene relación ¿no es verdad? ¿por qué es indirecta? ¿por qué no es en el área de ciencias sociales? ¿no es verdad? es en el área de inglés veamos otros acá tengo estrategias metodológicas enseñanza y aprendizaje con enfoque lúdico bien tenemos fíjense varios veamos otro repositorio aquí por ejemplo nosotros tenemos la opción de que podemos de la misma forma ordenar por fecha podemos buscar páginas solo en español o en otro idioma ¿no es verdad? veamos otro repositorio otro repositorio que también podemos encontrar es el IE Finder One Finder fíjense yo pongo IE Finder ¿no es verdad? y automáticamente en el buscador que estoy manejando en Google me pone ya la página bien la página está generalmente escrita en inglés bien pero gracias a Google puedo directamente ponerla al español ¿no es verdad? entonces fíjense acá es otro repositorio muy importante para que ustedes puedan buscar ¿no es verdad? documentos que puedan estar relacionados con su tema de investigación bien tenemos fíjense es de tiene más de 30 millones de artículos de acceso abierto ¿también? entonces ponemos buscamos que enseñanza con enfoque lúdico buscamos fíjense acá me ha buscado nos acá son artículos por si acaso en OneFinder nosotros vamos a encontrar solamente artículos ¿eh? entonces fíjense aquí yo tengo diferentes opciones diferentes opciones y que me muestran los resultados por ejemplo me dice que tiene 33 documentos de acceso libre ¿sí? 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 Goizueta goizueta por favor su micrófono perdón doctor acabo de llegar no se preocupe eso ya entonces decimos tenemos por ejemplo acá ¿sí? 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 de esta variable que estamos buscando tenemos de acceso libre 33 documentos de pagado pero previa suscripción tenemos 10 ¿no es verdad? tenemos la opción acá de hacerla más pequeñita ¿por qué? fíjense ¿cuántos documentos? ah aquí tengo poquitos tengo solamente 43 documentos ¿no es verdad? 43 artículos científicos que ha buscado de 156 millones 327 mil 855 artículos ¿bien? entonces yo puedo esos 43 artículos puedo hacerlos más pequeñitos ¿no es verdad? o sea puedo sintetizarlos más afinar aún más mi búsqueda puedo por ejemplo ponerle en función a los años ¿no es verdad? es decir con antiguo yo quiero puedo ver la fuente ¿no es verdad? si quiero una revista académica si quiero que provenga de un servidor de impresión o quiero que sea conferencias fíjense yo puedo poner qué tipo de idioma acá ¿qué me está diciendo acá? me está diciendo que tengo 26 artículos que tengo 26 artículos que están escritos en español tengo 7 en portugués tengo 8 que son indeterminados y tengo 2 en inglés bien por la revista ¿en qué revista han sido publicadas estas estos artículos? tengo 14 que han sido publicadas en en el área de ciencias económicas y sociales y tengo 2 en artes y humanidades ¿no? tengo la opción por ejemplo de que si yo quiero buscar de un no sé de un autor específico yo coloco acá ¿no es verdad? coloco acá su nombre entonces fíjense tenemos esta otra opción de OneFinder ¿no es verdad? yo hago un clic acá y ya me pone me abre el texto completo ahora para citar esto es interesante yo hago un clic en citar y ya me dice ¿qué tipo de cita quiero hacer? en Chicago ACF APA ASA Harvard Vancouver ¿cuál? a ver ¿cuál es la que está vigente en la UPEA? la APA la APA exacto entonces hacemos hacemos un clic en APA directamente ya me la copia yo hago un clic en copy ¿no es verdad? y me voy a mi Word y le pongo pegar y automáticamente me va a pegar pegamos el ejemplo ¿no es verdad? entonces pueden ustedes hacer el ejercicio ¿no es verdad? hago un copio yo abro mi documento en Word no sé si pueden ver mi documento en Word que está abierto ¿no? sí ¿pueden ver el documento en Word? no se ve el documento en Word doctora a ver vamos a ver bueno entonces yo he abierto un documento en Word recuerdan que he puesto copy ¿no es verdad? copiar y yo simplemente pongo acá ahora pegar fíjense me ha pegado ¿no es verdad? la referencia bibliográfica en la normativa APA bien volvamos a nuestra página de internet pueden ver ¿no? la página web sí doctora perfecto bien entonces fíjense tenemos diferentes fíjense acá recuerdan este este título este título lo tenemos también en Google académico fíjense nos ¿verdad? tenemos también este mismo tipo entonces fíjense tenemos diferentes ¿no es verdad? diferentes artículos a los cuales nosotros podemos recurrir a ver veamos otra pantalla bien vamos a buscar otra otro repositorio bien sí tenemos el no sé si pueden ver en la pantalla está cargando bien entonces la la página está escrita en inglés igual que el OneFinder pero gracias al Google yo le puedo colocar en español sin embargo yo acá tengo la opción de colocar ¿no es verdad? en español fíjense acá tengo el idioma ¿qué idioma quiero? ¿no es verdad? bueno este por está en inglés y en francés pero gracias al Google lo tenemos en español ¿no es verdad? entonces fíjense acá nosotros tenemos diferentes tipos de recursos bien tenemos diferentes tipos de recursos como podemos apreciar y tenemos libros a los cuales nosotros podemos acceder bien tenemos libros que podemos acceder entonces podemos encontrar bien por ejemplo lo que habíamos buscado bien entonces me dice que la búsqueda no produjo resultados entonces no tenemos entonces lo que podemos hacer por ejemplo es buscar ser un poquito más específicos ¿no es verdad? buscar la palabra enseñanza ah fíjense aquí ya ya me da ¿no es verdad? diferentes opciones diferentes documentos me arroja diferentes documentos ¿bien? entonces fíjense tenemos diferentes ¿no es verdad? diferentes repositorios a los cuales nosotros podemos acceder para realizar la búsqueda de nuestra información ¿bien? entonces nosotros de esta forma podemos buscar información y podemos completar lo que es nuestro estado del arte podemos completar lo que son el marco teórico podemos completar el marco conceptual y y así ¿no es verdad? entonces ahora hacemos la práctica ¿bien? entonces lo que necesito que ustedes hagan en este momento es que busquen en alguno de los repositorios a ver les voy a compartir acá tenemos los repositorios ¿bien? les voy a transcribir la lista de repositorios al whatsapp al whatsapp del grupo para que ustedes tengan les sea más fácil ¿no es verdad? a ingresar a cualquiera de los repositorios que ustedes elijan ¿bien? para buscar ya sea una tesis ya sea un artículo o ya sea un libro en función en función a su tema de investigación y ya tienen en el grupo de whatsapp ¿bien? en el grupo de whatsapp ya les he enviado varios enlaces de repositorios a los cuales ustedes pueden acceder y también tienen el cuadro del estado del arte ¿qué es lo importante acá? en este cuadro este análisis del trabajo que ustedes van a realizar ¿bien? entonces empecemos a hacer la práctica ¿les parece bien unos diez minutitos para que vayan buscando la información y otros diez minutitos para que copien la copien al cuadro resumen y luego posteriormente se haga el análisis respectivo de la investigación que ustedes han seleccionado ¿bien? doctorita dígame disculpe acabo de llegar pero estaba en la calle el cuadro resumen lo llenamos ya lo tengo lo llenamos en base a lo que busquemos en los repostores que nos mandó ¿no? exacto exacto ustedes lo que van a hacer es si no quieren su perfil a mano ¿no es verdad? pueden recordar cuál es su tema o más o menos cómo iba su objetivo general o su hipótesis ver cuál era su objeto de estudio o cuál qué variable están utilizando ¿no es verdad? qué variables van a investigar y buscan esa variable en este repositorio en el repositorio que ustedes quieren yo les he mandado varias opciones gracias bien doctora particularmente yo no voy a poder hacer eso porque estoy con un celular no me he podido conectar a mi computadora ya pero lo que sí sí puedes hacer por ejemplo en la computadora es ¿cómo se llama? buscar a través del internet o no voy a ver cómo cómo me doy modos doctora o sea Jesús es ¿no? puedes hacer el siguiente ejercicio Jesús mira si 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 no no puedes acceder ¿no? 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 hacer esto porque estás con el celular lo que puedes hacer por ejemplo es buscar dentro de lo que es tu biblioteca ¿verdad? algún libro que tú tengas que bueno que dentro de 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 lo que ya has investigado que esté referido a tu tema de investigación y que lo puedas plasmar en este cuadro resumen puedes hacer eso algún trabajo que tú tengas en formato físico ¿verdad? en físico y que lo puedas plasmar en este cuadro resumen no hay ningún problema puedes hacerlo así a manito doctora doctora buenas noches buenas noches un ejemplito podría realizar por favor claro que sí claro que sí voy a abrir si me dan un momento por favor bien esta es no es verdad esta es la el cuadro resumen que les he enviado a través del whatsapp entonces yo me voy a ir al internet y si no tuviera acceso a en la computadora puedo buscar un libro no es verdad o algún documento una tesis que tenga en la mano y bueno hacer el ejercicio en papel bien entonces yo abro puedo irme que soy yo acá a google académico o puedo irme acá a one finder no es verdad entonces yo tengo acá una opción que es un enfoque lúdico de la educación científica y matemática globalizada en infantil la cosiciencia tengo otro que es de la enseñanza no sé si están viendo la página web creo que no ¿no? solo vemos el word entonces denme un segundito ahora ¿sí están viendo? sí doctora ya entonces decíamos que tenemos habíamos visto uno dos y tres repositorios ¿no es verdad? entonces lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos en cualquiera ¿no es verdad? ustedes tienen varios ahí para elegir bien entonces yo acá yo reviso y tengo por ejemplo un primer artículo que me dice un enfoque lúdico de la educación científica y matemática igualizada en infantil la cosiciencia tengo de la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online gamificados bien tengo el enfoque lúdico como estrategia metodológica para promover el aprendizaje del inglés en niños de educación primaria yo elijo uno uno que esté en relación a mi tema de investigación bien imaginémonos que es esto ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a acceder al texto completo hago un clic hago un clic acá el texto completo bien se me va a abrir una página si eso no lo está preocupado por favor a la compañera que está hablando este documento bien fíjense he hecho texto completo no es verdad he hecho un clic en texto completo para bajar y se me ha abierto la bueno yo en la computadora tengo directamente para bajar el archivo para descargar directamente el archivo ¿no? entonces yo me voy a acá si yo quiero bajarlo en algún lado específico o si no si prefiero pongo iniciar la descarga bien entonces pongo iniciar la descarga pongo abrir se me ha abierto el documento les voy a compartir el documento fíjense este es el documento que se me ha abierto bien es del repositorio OneFinder de la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online gamificados bien entonces yo tengo acá toda la información que yo requiero ¿no es verdad? para llenar mi cuadro ¿qué es lo primero que me pide? el título de la publicación entonces yo simplemente lo voy a copiar esto es un collage nada más ¿no es verdad? copio me voy a mi Word y lo pego bien bien entonces fíjense yo simplemente he copiado ¿no es verdad? entonces acá lo que voy a hacer es quitarle el formato para que pueda escribirse de la misma forma ¿no es verdad? ahora regreso a mi página a mi PDF bien en el PDF ¿qué es lo que me dice? que establezca el lugar el país el año aquí tengo los autores ¿no es verdad? tengo ¿de qué lugar es? de España ¿no es verdad? país España ¿de qué lugar? de la Universidad de La Laguna ¿qué año? vamos a vamos a buscar me dice 1989 no me dice 2015 ¿no es verdad? es del 2015 tengo las palabras clave que esto lo voy a copiar acá tengo las palabras clave que lo voy a copiar y tengo la dirección electrónica entonces yo acá ¿de dónde he sacado? de OneFinder ¿no es verdad? yo copio ¿no es verdad? ¿no es verdad? ¿no es verdad? ¿no es verdad? Copio a mis autores. Copio las palabras clave. Doctora, no se ve cómo está quedando en Word, solo se ve el PDF. Denme un segundo, les voy a volver a compartir. Denme un segundo. Buenas noches, si podría compartir directamente todo su escritorio y así veríamos todo lo que está haciendo. Y estoy buscando justamente esa opción. Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí, ¿no es verdad? ¿Están viendo? Gracias. Perfecto. Entonces, habíamos estado copiando. ¿No es verdad? Es solamente copiar. Control-C, Control-V o clic derecho, ¿no es verdad? Del mouse, copiar y pegar, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar al... Vamos a colocar el mismo... El mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, ¿bien? Para que no... Para que no... No nos cambie, ¿verdad? No tengamos diferentes tipos de letra. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que poner? La formulación del problema o las preguntas de investigación. Entonces, nosotros nos vamos nuevamente a nuestro PDF y buscamos, ¿bien? Tenemos el resumen. Fíjense, acá, algo importante, la fecha de recepción. El artículo había sido enviado en enero del 2015 y ha sido aceptado en julio del 2015. ¿Eso qué implica? Que este artículo ha sido revisado, ¿no es verdad? Varias veces hasta que hayan sido subsanadas todas las falencias que haya podido tener o todos los requisitos que necesitaba para ser aceptado y ser publicado. Ahora nos vamos a ir al problema. Vamos a buscar el problema. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahora, tiene que estar visualizado acá en la introducción. ¿Bien? Vayamos leyendo un poquito. ¿Bien? Gracias. 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 A ver, no sé si pueden verlo. Entonces vayamos viendo parte por parte. Me dice, el libro de texto de papel puede ser considerado como el invento tecnológico más genuino e idiosincrasio de la institución escolar, nacida a mediados del siglo XIX. El libro de texto, además de ser un artefacto o recurso, pudiéramos etiquetarlo como la tecnología educativa apropiada para un modelo de escolaridad basada en la transmisión expositiva del conocimiento en el aprendizaje individual, en un currículum segmentado por asignaturas y organizado en función de edades y niveles. Bien, esto nos lo dice Martínez Bonapé. Continuamos. La escuela y el libro de texto a lo largo de estos dos últimos siglos han constituido una simbiosis, una simbiosis tan intensa que hoy en día resulta muy difícil de romper. El hábitat natural de texto escolar es un aula con un docente que explica y unos alumnos que aprenden a partir de libros. Entonces, fíjense, acá que ya nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo en el último párrafo? Ya nos está dando pautas del problema que está investigando, ¿no es verdad? Nos está diciendo que le resulta muy difícil el romper el hábito de utilizar solamente el texto como una herramienta, ¿no es verdad? Entonces, nos dice que el hábitat natural de texto escolar es un aula con un docente que explica y unos alumnos que aprenden a partir de libros. Fíjense, ahí ya me está dando una visualización del problema que ha identificado. En otro modelo de práctica escolar, el libro de texto no tiene sentido y funcionalidad. Otro problema que ha identificado. De modo similar ocurre con la escuela tradicional, ya que para funcionar necesita de materiales didácticos en formato libro individual para cada estudiante. Que establezcan y ofrezcan secuenciadamente a lo largo de todo el curso académico los contenidos y las actividades que deben complementarse en el ámbito del aula. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema que se está identificando acá? A ver, vayamos pensando, ¿cuál es el problema? Digamos, a lo largo del siglo XX, estas reglas de juego estuvieron claramente definidas. Eran funcionales ya que permitían lograr en mayor o menor medida las metas educativas establecidas en el currículum oficial y sobre todo estaban asumidas sin que fueran cuestionadas por todos los agentes educativos. Los docentes, los alumnos, las familias, las administraciones gubernamentales, las empresas productoras de materiales, los políticos y toda sociedad en general. Sin embargo, la irrupción y expansión de la tecnología digital en sus múltiples formatos, ya sean ordenadores personales, tablets, telefonía móvil, gadgets, está transformando sustantivamente no solo los modos tradicionales de producción, almacenamiento, difusión y consumo de información, sino que también empieza a entrar en las escuelas alterando el estatus quo de los modelos tradicionales de enseñanza y de su material didáctico. Aquí, este último párrafo nos está dando que la justificación, ¿qué está pasando? Ya no nos está hablando del problema, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Ya tenemos pautas del problema. Las políticas educativas destinadas a la introducción de las FIC en las escuelas desarrolladas desde hace más de dos décadas en Europa y en particular, la implantación del modelo 1-1, hablamos de BalanceCAD, Bannister, Herz, Sigilio y Borekikari, es decir, de un dispositivo tecnológico por estudiante, están propiciando que empiecen a ser habitual en las aulas el desarrollo de experiencias de aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías digitales. El ya desaparecido programa Escuela 2.0 facilitó en el contexto español un incremento de la tecnología disponible en las aulas. Entonces, fíjense, ya nos está dando, ¿no es verdad? Parte de la justificación de los antecedentes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? En este artículo pretendemos analizar estos profundos procesos de transformación de un material didáctico tradicional como es el libro de texto, describiendo sus características y funcionalidades en el currículum, haciendo un enfoque y concepción del material educativo basado en interfaces digitales e interactivas que plantean situaciones lúdicas y problemáticas similares a la lógica de funcionamiento de los videojuegos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando el objetivo de este artículo, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema que nos ha descrito estos párrafos anteriores que habíamos leído, está acá. La escuela y el libro de texto a lo largo de estos dos últimos siglos han constituido una simbiosis tan intensa que hoy en día resulta muy difícil de romper. Básicamente, eso es uno de los problemas que se ha identificado. El otro, ¿cuál es? El hábitat natural de texto escolar es un aula con un docente que explica y unos alumnos que aprenden a partir de libros. Un segundo, en otro modelo de práctica escolar, el libro de texto no tiene sentido y funcionalidad. Un tercer problema. De modo similar ocurre con la escuela tradicional, ya que para funcionar necesita de materiales didácticos en formato libro individual para cada estudiante que establezcan y ofrezcan secuenciadamente a lo largo de todo el curso académico los contenidos y las actividades que deben cumplimentarse en el ámbito del aula. Entonces, fíjense, tenemos aquí todo desde acá. Este párrafo, todo este párrafo nos está dando que todo lo que es el planteamiento del problema. ¿No es verdad? Y dentro de este planteamiento del problema está su problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte de acá, que nos dice formulación del problema o preguntas de investigación, ¿qué es lo que vamos a copiar? Vamos a copiar, si es que no tenemos identificado un solo problema y tenemos como en este caso, en este artículo, tenemos varios problemas, lo que podemos, lo que podemos hacer es copiar, ¿no es verdad? Todo nuestro párrafo. Donde se ha identificado Todos los problemas que ellos han encontrado, que el investigador ha encontrado, ¿no es verdad? Para desarrollar su trabajo investigativo. Gracias. Es solamente copiar. Objetivo de la investigación. Recuerdan que lo habíamos leído. Habíamos leído ese objetivo en uno de los últimos párrafos. Justo es, fíjense, analizar estos profundos procesos de transformación de un material didáctico tradicional, o sea, no está formulado directamente como el objetivo en sí, ¿no es verdad? Está diciéndonos cuál es su objetivo, pero justificando, está abordando, explayándose un poquito más en la interpretación, en la exposición de su objetivo de investigación. Entonces, copiamos sobre esta parte. Colocamos bonito acá, para que no esté separado. Colocamos bonito acá, para que no esté separado. Ahora, dice hipótesis o idea a defender. ¿No es verdad? ¿Dónde creen ustedes que esté la hipótesis o idea a defender? ¿No es verdad? dentro de este artículo perdón, no te escuché exacto, exacto, no es verdad entonces nosotros hemos visto la idea de vender o la hipótesis tiene que nacer de ese último párrafo que hemos copiado entonces nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tratar, acá lo hemos copiado tal como está tanto el problema básicamente es el planteamiento del problema acá directamente es el objetivo de la investigación pero es un objetivo que está descrito, está describiendo su objetivo, no lo está formulando directamente ¿bien? entonces de esta descripción que hace de su objetivo nosotros como no está directamente establecido en este artículo que hemos sacado directamente está establecido su hipótesis o idea a defender que es lo que vamos a hacer vamos a extractar ¿verdad? ¿cuál va a ser su hipótesis? ¿cuál va a ser su idea a defender? ¿cuál sería? a ver ustedes que ya han diseñado su perfil de investigación y están con todo el conocimiento del mundo para plantear esta hipótesis para formular esta hipótesis por cinco puntos empezaremos a jugar por cinco puntos ahí tenemos el objetivo ¿verdad? no directamente formulados pero sí está descrito ahí el objetivo así que por cinco puntos díganme ¿cuál sería la hipótesis? la tenemos ahí recuerden del objetivo más la hipótesis ¿cuál sería la hipótesis ahí? no te escucho no te escucho sí, sí doctora dime ¿cuál sería la hipótesis? que las interfaces digitales podrían podrían plantear situaciones lúdicas y problemáticas similares a la lógica del funcionamiento del video de un videojuego o sea mediante tecnologías audiovisuales digamos podríamos nosotros ir mejorando el tema de la concepción de una educación mejor o sea está basado ya no tanto en el texto sino en audio y video eso plantea perfecto perfecto excelente ¿cuál es tu nombre? Félix Maita bien ¿quién más quiere ganar sus cinco puntitos? doctora Willy hola buenas noches buenas noches de manera textual en función al objetivo me parece que sería analizar los profundos procesos de transformación de un material didáctico tradicional como es el libro de texto describiendo sus características y funcionalidades en el currículo permitirá arribar hacia un nuevo enfoque y concepción del material educativo basado en interfaces digitales e interactivas que plantean situaciones lúdicas bien la única observación que yo te haría es que no pongas al principio de la hipótesis analizar porque el verbo es en infinitivo y es propio de la formulación del objetivo entonces lo que podría ser sería el análisis o el análisis o directamente los procesos de transformación perfecto bien dime tu nombre por favor cristóbal 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 perdón a ver yo conceptualmente lo que diría dame un segundito tu compañero que participó antes por favor para que lo registre tu nombre willy bustillos sambrano doctora willy bustillos ya cristóbal dime a ver conceptualmente la hipótesis se entiende a poner a prueba si el objetivo de investigación a futuro será cierto o verdadero no entiendo ese es el objetivo esa es la hipótesis puede ser una hipótesis nula o puede ser una hipótesis alterna puede ser positivo o puede ser negativo eso sí eso sí o sea tenemos diferentes tipos de hipótesis no las más utilizadas son la hipótesis nula y la alterna como tú dices no en este caso el ejercicio el ejercicio que estamos haciendo es de la descripción de este objetivo que está haciendo el artículo no sacar el planteamiento de su hipótesis acá no está directamente formulado el el objetivo está descrito bien ¿por qué? ¿por qué está descrito? porque acá está complementando nos dice un material didáctico tradicional aquí ya describe como es el libro de texto ya está describiendo esta es una descripción ya especificando nos verdad que se trata del material didáctico tradicional describiendo sus características y funcionalidades en el currículum hace un enfoque y concepción del material educativo basado en interfaces digitales e interactivas ¿no? entonces ¿qué estamos? ¿cuál es el ejercicio? el ejercicio que ustedes fíjense en muchos artículos que ustedes tengan o en algunos libros que ustedes vayan a a buscar la información a veces no van a encontrar directamente planteado el problema formulado el problema formulado el objetivo formulado la hipótesis ¿no es verdad? no van a encontrar directamente ¿qué pasó con esto? no van a encontrar directamente tal cual se nos plantea en la tesis ¿no es verdad? transcrito tal cual está en la tesis quizá en las tesis que ustedes busquen encuentran tal cual está pero si no encontrarían entonces ¿qué es lo que podemos hacer? ¿no es verdad? sacar extractar de acá de este objetivo una hipótesis ¿bien? que es el ejercicio que estamos haciendo pero aclarar aclarar aquí se tiene que aclarar ¿no es verdad? y decir que del análisis efectuado de la descripción de la descripción del objetivo del artículo formulamos o se formula se formula la siguiente hipótesis dos puntos y ahí si nos ¿verdad? colocamos la hipótesis ¿bien? si es que nosotros como les digo acá en este artículo no está directamente escrito la palabra se tiene la siguiente hipótesis por ejemplo en algunos si van a encontrar ¿no es verdad? pero en este artículo no lo tenemos identificado como tal ¿no es verdad? entonces podemos hacer ese ejercicio ¿no? entonces analizar ¿no es verdad? su objetivo y plantear el objetivo pero eso ¿de dónde sale? siempre tenemos que colocar esto ¿no? del análisis efectuado de la descripción del objetivo porque acá nos están describiendo el objetivo ¿no es verdad? del artículo de este artículo se formula la siguiente hipótesis ¿verdad? entonces formulamos la hipótesis ¿bien? eso es lo que tenemos que hacer o caso contrario si por ejemplo no tuviera bien descrito qué soy yo el aporte de la investigación si es que no tuviera este artículo acá no tuviera descrito el aporte de la investigación habría que colocar ¿no es verdad? en la lectura realizada no se encontró el aporte ¿bien? yo puedo colocar eso si es que no encontrará algún elemento ¿no es verdad? que nos pide acá el cuadro ¿bien? entonces sigamos con nuestro ejercicio para que se ganen puntos dos personas más que quieran participar describiendo su hipótesis doctora Willy no nos dijiste tu hipótesis doctora ah no sí Cristóbal es la que no la persona que no nos dijo la hipótesis no nos completó doctora disculpe hola doctora disculpe dime dime el aporte de la investigación ¿podrías reiterar? ya acá estamos poniendo solamente un ejemplo no hemos visto todavía no hemos llegado acá en el artículo ¿no es verdad? todavía no hemos llegado al aporte de la investigación estábamos poniendo un ejemplo estamos diciendo que si es que en caso no encontráramos alguno de estos elementos en el artículo que estamos revisando en este artículo ¿no es verdad? si no encontráramos alguno de los elementos que nos piden en este cuadro nosotros tenemos que llenar ¿no es verdad? y decir en la lectura realizada no se encontró en este caso el aporte de la investigación si por ejemplo nosotros no hemos encontrado la metodología ¿no es verdad? aquí pondré no se encontró la metodología empleada o una metodología específica empleada ¿no es verdad? entonces eso es lo que vamos a hacer en caso de que no encontrar ¿bien? pero a veces se encuentra entre líneas ¿no es verdad? no es como en las tesis que las encontramos así facilito ¿no es verdad? a veces se está entre líneas como por ejemplo aquí la formulación del problema que básicamente nos está haciendo el planteamiento nos está describiendo cuál ha sido el entorno nos está identificando habíamos visto cuatro problemas ¿no es verdad? bien ahora sí doctora ¿quién quiere participar? dime podría ser esta la hipótesis el proceso de transformación del material educativo o perdón del material diéctico educativo para interfaces digitales ¿puede plantear el lógico funcionamiento de los videojuegos? sí habría que mejorarlo pero sí es una buena idea es una buena es un buen inicio ¿no es verdad? una hipótesis empezamos a plantearla empezamos una primera una primera hipótesis ¿bien? en este caso estamos haciendo hipótesis general ¿bien? estamos haciendo hipótesis general más adelante más adelante vamos a ver nos vamos a parar un ratito en el análisis de la hipótesis cuáles son los tipos de hipótesis que se tienen ¿no? entonces ahora estamos haciendo un planteamiento de una hipótesis general ¿bien? dime tu nombre por favor Alain Aguirre hasta ahorita Alain Aguirre Alain Aguirre ya Alain Aguirre ¿no? sí doctor sí bien buenas noches doctora ¿quiere participar? ¿sí? hola Miguel Miguel ¿qué has hecho? para mí sería una hipótesis alterna perdón sí una hipótesis alterna indicar que el cambio de material didáctico tradicional como es el libro de texto permite la elaboración de un cusiclum hacia un nuevo enfoque y concepción de material educativo baseado en interfaces digitales perfecto excelente excelente hipótesis tú eres Cristóbal ¿no? Miguel Miguel Cusi lo que pasa es que tu voz sonaba un poquito similar a la de Cristóbal es que no no sé que no sé a Cristóbal yo diría a ver todo lo que está descrito ¿no? desde el proceso de transformación hasta problemas similares a la lógica de funcionamiento de la investigación es una alternativa adecuada en el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje habría que mejorar habría que mejorar esa hipótesis pero la idea está la idea está está muy bien la idea está muy bien pero hay que mejorarla Cristóbal ¿cuál es tu pedido Cristóbal? por eso todo lo que está descrito ahí yo le aumentaría que es incrementa es una una buena alternativa en el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje en el siglo 21 algo así bien porque es una trans es un cambio es un salto del libro a la tecnología si eso es lo que está haciendo este artículo está analizando ese cambio ¿no es verdad? del libro a la tecnología muy bien Cristóbal ¿cuál es tu apelido? Jelme Molina ahora doctor yo tengo una consulta si esto fuera digamos el nuevo modelo ¿por qué en las unidades educativas privadas principalmente aquí en La Paz lo primero que el primer día de clases les dan todo el pool de material bibliográfico que van a usar durante el año entonces cada maestro o cada papá de familia tiene que comprar para su hijo bueno eso es eso es algo que que acarreamos desde hace décadas ¿no? desde el inicio más yo recuerdo cuando era niña o cuando estaba en el colegio y siempre primer día de clases nos presentaban los profesores conocíamos a los nuevos compañeros pero ya nos daban nuestra lista de útiles ¿no? eso es algo que que está que es parte de 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 la es una tradición en la escuela ¿no? parte de de la educación que que teníamos ¿no? y también tiene mucho que ver pienso yo con bueno antes ¿no? en nuestra en mi época donde no teníamos acceso al internet cuando era niña no se conocía ¿no? del internet entonces sí o sí necesitábamos recurrir ¿no? ¿verdad? como herramienta de aprendizaje a los libros a los textos en cambio ahora ya ya eso ha cambiado ¿no? nuestro entorno ha cambiado de forma tal que básicamente todo lo tenemos en el internet ¿no? muchas cosas la tenemos en el internet el detalle es saber dónde buscar y qué información es la que realmente es recomendable para nosotros ¿no? pienso eso hay que seleccionar hay que ser muy selectivos ¿no es verdad? y exhaustivos en lo que es la búsqueda de la información que nosotros necesitamos y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a nuestros hijos ¿no es verdad? a que seleccionen la información vean de dónde está proviniendo de dónde viene esa información ¿no es verdad? si esa fuente de dónde viene es confiable o no es confiable si simplemente ha sido copiado de cualquier lado y no está citando esa fuente entonces vale decir entre comillas ¿no es de dónde de dónde viene esa información? entonces puede ser no fiable eso es algo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes enseñarles que hay estos tipos de repositorios donde ellos pueden encontrar realmente información importante que es que ya está establecida que ya está aceptada ¿no es verdad? y que no es no es de cualquier fuente y doctora frente a ese escenario por ejemplo esa es la diferencia ¿no? entre el sistema antiguo y el sistema educativo nuevo así como ahorita estamos haciendo un copy page ¿no? de un documento a otro se traduce y de igual manera los trabajos que presentan los estudiantes en el pregrado ese escenario ese escenario sin ni siquiera analizar etcétera mientras que antes era diferente tenías que leer el libro resumir el libro y luego de 100 pasar al papel y escribir tu documento exacto ahora es copia copia page y listo pare de contar es un collage que ocurre actualmente también sí eso es eso es muy cierto es un collage pero fíjate pese a que estamos haciendo un collage aquí estamos copiando ¿no es verdad? estamos copiando nosotros por ejemplo para sacar la hipótesis tenemos que analizar esto ¿no es verdad? nuestro objetivo de investigación y formular ya empezamos con el análisis entonces nosotros tenemos que hacer hacer este tipo de formularios este tipo de cuadros donde al estudiante le obliga a pensar por ejemplo acá en nuestro artículo fíjense en ninguno en ninguna parte de la introducción me dice este es el problema ah nosotros hemos tenido que leer empezar a pensar ¿no es verdad? ¿cuál de toda de estos párrafos en cuál de todos estos párrafos estaba mi problema entonces si ya empiezo a analizar ¿no es verdad? de la misma forma con el objetivo aquí no me dice el objetivo es este ya me da una pauta cuando me dice en este artículo pretendemos ah me está diciendo que este es su objetivo entonces ya estoy empezando a analizar entonces de la misma forma a nuestros estudiantes podemos ponerle este tipo de ejercicios ¿no es verdad? este tipo de ejercicios en los cuales si bien va a copiar como lo hemos hecho acá ¿no es verdad? como lo hemos hecho acá también va a tener que analizar entonces nosotros le diremos si no encuentras directamente puedes sacar un resumen puedes analizar de este párrafo para guiarles de mejor forma ¿no es verdad? entonces ya les estamos motivando le estamos permitiendo al estudiante copiar que para ellos es muy cómodo ¿no es verdad? pero también le estamos motivando le estamos incentivando bueno en realidad más que motivando incentivando le estamos forzando a que analice hay muchos que se van a sentir motivados no cabe duda de eso van a van a estar sí van a decir sí yo leo analizo he sacado esto entusiasmado pero también vamos a tener estudiantes del otro lado que no van a estar muy contentos ¿no es verdad? en hacer que prácticamente hacen la tarea por cumplir ¿no es verdad? pero inclusive a estos estos estudiantes los vamos a si no es motivar si los vamos a forzar de cierta forma a leer y a sacar un análisis o una conclusión una recomendación ¿no es verdad? el ejercicio que ahora estamos haciendo doctora si me permite dime ¿puedo participar? ahora claro que sí claro que sí habíamos en el chat veo que ha levantado la la manito Omar sí doctora gracias por levantar la mano los datos respetando el orden bien doctora el título también me indica ya un parámetro formal acerca de la definición de la hipótesis ¿no? la hipótesis básicamente está centrada en lo que es a mi parecer en el aprendizaje tradicional de libros de texto mejorados a través de la aplicación de recursos digitales o a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ¿no? lo que se está pretendiendo en el artículo en general es mostrar que existe una alternativa para mejorar ese aprendizaje tradicional que se hace en libros de texto a través de lo que es la aplicación de recursos y objetos de aprendizaje digital ¿no? al menos si lees un poquito más abajo ya va va teniendo coherencia esa esa hipótesis en base al título y al objetivo que hemos ido planteando al ir destacando esta esta parte solo eso doctora para dar paso a mis compañeros igual perfecto Omar ahora sí pude sacar la ventanita de los nombres de los participantes Omar ¿no es verdad? Víctor gracias Víctor dime Víctor Diego Cruz antes saludar a la doctora un abrazo para todos los compañeros bien analizando el tema que está en debate pues entiendo que lo que busca este trabajo es primero realizar un análisis de los procesos de transformación de un material didáctico tradicional ¿cuál es el objetivo? obviamente generar ¿no? una reflexión para proyectarnos a un nuevo enfoque a una nueva concepción de cómo utilizar el material educativo pero en este caso basado en interfaces digitales o interactivas entonces lo que yo plantearía en este caso como hipótesis sería que analizando los procesos de transformación de un material didáctico tradicional se generará la proyección de un nuevo enfoque y concepción del material educativo basado en interfaces digitales e interactivas que planteen situaciones lúdicas entonces a lo que voy con esta hipótesis o afirmo más bien dicho es que una vez que analicemos pues vamos a generar la proyección o la transformación de un nuevo enfoque en este caso tomando en cuenta una concepción de que el material educativo no simplemente debe ser tradicional sino también esta debe estar basado en interfaces digitales e interactivas que planteen situaciones lúdicas eso sería mi participación muchas gracias perfecto doctor talía talía dime talía quisiera hacer un pequeño aporte tal vez para la hipótesis podría ser la transformación lógica del funcionamiento de los videojuegos se puede transformar mediante el material didáctico tradicional bien 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 hay que mejorarla un poquito pero está muy bien la idea está perfecta perfecto talía muchísimas gracias trans buenas noches doctora bueno he estado viendo al igual que mis compañeros he estado viendo de todo lo que íbamos revisando y obviamente hay un elemento que creo que es en la hipótesis deberíamos enfocar y es cuál es el ámbito de aplicación no y desde desde el objetivo que hemos ido observando la formulación del problema hay un un ámbito de territorio bueno más de territorio es un ámbito de población a los que se va a regir no y y algo que nos dice en la formulación del problema el hábitat natural no que se observa desde el docente al estudiante y cuando hace un reflejo de los juegos no nos estaría observar estaríamos observando de un nivel de estudiantes a quienes va enfocado esta investigación por eso yo también he estado observando no de que la la hipótesis debería ser enfocada de no en sí sería los procesos de transformación del material didáctico tradicional en la educación porque también se puede utilizar materiales didácticos en otras áreas que no pudiesen ser siempre educativos como los libros no en la educación genera un nuevo enfoque y concepción del material educativo basado en la interfaz de la aplicación digital y la no e interactiva que plantea las situaciones lúdicas eso sería en cuanto a mi aporte doctora perfecto Frank Hillary doctora me escucha gracias doctora a ver doctora voy a disculpar pero yo casi no 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 trataría de forzar formular una hipótesis quizá una idea posiblemente podemos formular no quizás como tiene varios no problemas identificados entonces cada uno creo que vamos a tratar de formular quizás no tergiversando la idea central no yo más bien diría de que debería redactarse de que bueno si no hay hipótesis no hay hipótesis pero la idea en este caso no que está en análisis son pues esos procesos de transformación no respecto a lo que este nuevo enfoque de concepción del material educativo sobre eso creo que gira el artículo no y cuando decimos de que bueno pues es la siguiente hipótesis entonces yo creo que si el artículo no tiene hipótesis yo creo que el autor no debe no ha debido formular pues hipótesis yo pienso ahora si queremos profundizar mucho más todavía en la investigación quizás esto es un artículo y bueno pues por ahí tiene otra investigación en este caso realizada ¿no? y si tiene ese acudir a ese documento si es posible y por ahí está su hipótesis ¿no? entonces yo creo que el análisis que tenemos que realizar no simplemente creo que queda ahí entonces yo no me animaría formular hipótesis como tal ahorita los compañeros que están formulando sino que bueno por ahí no es eso del autor ¿no? su hipótesis no si me tuviste equivocado doctora no te preocupes no es una buena observación ¿no? cuando Loida antes 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 de que de que inicie Loida por favor Gracias doctora no sé si me escucha Sí más o menos pero te escuchamos Bueno Gracias doctora Si bien los compañeros que me antecedió dicen que no se puede poner una hipótesis puede ser pero sin embargo como estamos en un ensayo pues ese sería mi aporte Los materiales educativos basados en interfaces digitales e interactivas se constituye un nuevo enfoque de profundo transformación ante un material didáctico tradicional Bien Hola hola Sí está está muy bien la idea está ahí la idea está ahí la idea está bien bien respecto a a la observación que nos hacía su compañero Guzmán ¿no es verdad? Hilary Hilary ¿así se pronuncia tu nombre? Disculpe doctora mi nombre es Guzmán Ah sí Sí es que como acá dice Guzmán Tintaya ah ya Sí mi nombre es Guzmán y los demás son apelitos Ah ya sí perdón perdón mil disculpas ya Guzmán entonces como con la observación que nos nos da el compañero Guzmán ¿no es verdad? ¿qué es lo que podemos hacer? Complementarnos ¿verdad? tenemos dos opciones decir del análisis efectuado de la descripción del objetivo del artículo se formula la siguiente hipótesis y complementar es decir desde el enfoque del lector ¿no es verdad? hipótesis o si no la otra opción recuerdan que había puesto el ejemplo acá y y colocar el artículo no establece directamente la hipótesis o idea de defender o si quieren pueden redactarlo de otra forma no hay ningún problema ¿no? entonces acá tienen esas dos opciones colocar no tiene ¿no es verdad? no establece o decir hacer el análisis y plantearnos ¿verdad? desde la óptica de ustedes ¿cuál sería la idea? ¿cuál sería la hipótesis a defender? ¿bien? entonces este mismo análisis que hemos hecho acá la metodología de la investigación que nosotros la vamos a encontrar más abajo ¿verdad? en los métodos que he utilizado ¿verdad? que vamos a ir llenando que eso es fácil para ustedes el aporte de la investigación que lo vamos a ver igual aquí también puede que esté puede que esté plasmado como como decir el aporte de la investigación de este artículo es tal como también puede que no entonces ahí tendríamos dos opciones de la misma forma nos puede colocar bajo nuestra óptica o decir simplemente el artículo no establece el aporte de la investigación y obviamente que sí o sí tiene resultados ahora este trabajo de análisis nos verá que hemos hecho para plantear la hipótesis desde la óptica de cada uno de ustedes ese mismo análisis ustedes lo van a realizar acá bien es el análisis de la investigación yo entiendo que las tesis por ejemplo son sumamente extensos ¿no es verdad? hay libros que ustedes van a consultar que son sumamente extensos ¿bien? hay artículos que bueno los artículos sí son bastante directos sintéticos no 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 van a tener más de 20 páginas exagerando y eso ¿no es verdad? se les va a hacer más fácil ¿qué es lo que pueden hacer? entonces pueden ir ¿no es verdad? porque este el estado del arte es una primera un antecedente es un un primer referente de nuestra investigación entonces ¿qué es lo que podemos hacer? es irnos ¿no es verdad? al resumen nos vamos a resumen acá ¿no es verdad? nos vamos al resumen y ver si realmente nosotros podemos sacar un análisis de este resumen si no podemos nos vamos a ¿a dónde? nos vamos a a buscar todo lo que son los resultados vamos a buscar todo lo que son las conclusiones ¿no es verdad? para que nos dé una idea ¿no es verdad? nos dé una idea de qué 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 resultados qué ha obtenido qué logro ha tenido qué propósito ¿no es verdad? este artículo entonces eso es lo que vamos a plasmarlo acá ¿bien? ahora tenemos una persona bueno esta es la última persona que va que va a a participar dame un minuto por favor tienes el nombre de setenta y siete treinta y cinco cero seis esa es la buenas noches doctora mi nombre es Constantino Constantino pero ya estoy con celular y ya ya no te preocupes Constantino dime tu apelido queso ya ¿cuál es tu aporte? estaba analizando el texto que ya se ha avanzado he visto la variable independiente sería en lo que ya han avanzado se necesita funcionar materiales didácticos en formato libro individual para cada estudiante y como variable dependiente he encontrado que es la transformación de un material didáctico tradicional como es el libro de texto describiendo sus características funcionales en el currículo basado en interfaz digital uniendo estos dos puntos uniendo la variable independiente y la dependiente se ha generado una hipótesis donde me indica se necesita funcionar materiales didácticos en formato libro individual para cada estudiante es una de las causas para que no se haya logrado el objetivo de transformación de material didáctico tradicional como es el libro de texto describiendo las características funcionales basado en el interfaz digital que plantea la situación lúdica y el objetivo de la propuesta para mí cambia un poco que sería generar una propuesta para la transformación de un material didáctico tradicional y describir las características funcionales de la interfaz digital que plantea la situación lúdica y el título al final he llegado a este tema una sugerencia se necesita funcionar materiales didácticos en formato individual para cada estudiante como factor clave en la transformación de la didáctica tradicional como es el libro de texto a eso he llegado doctora no sé si está bien 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 la idea está ahí pero sí hay que mejorar hay que pulir algunos elementos especialmente en la identificación de las variables que tú tienes hay que pulirlas un poquito más no sé pero la idea está bien eso me agrada ustedes están viendo tienen la base no sé hay algunas cositas que hay que mejorarlas pero en su mayoría están muy bien os felicito excelente buenas participaciones no sé verdad lamentablemente ya tenemos teníamos clases hasta las nueve nos hemos pasado nosotros vamos a continuar este ejercicio lo vamos a terminar yo sí no será para que que tengamos ya un ejemplo realizado y a continuación vamos a a continuar con lo siguiente que sería acá el marco teórico conceptual el marco teórico conceptual lo vamos a dividir en dos el único el a un principio el marco teórico y consecutivamente el conceptual entonces que les digo las clases este módulo netamente va a ser práctico bien nosotros vamos a ir haciendo este este tipo de ejercicios este tipo de debates en todas las clases y voy a solicitarles que que me apoyen con sus intervenciones ¿no es verdad? todos vamos aprendiendo de cada intervención que ustedes realizan ¿bien? entonces esto lo vamos a concluir el día de mañana yo ya lo voy a traer ¿no es verdad? se los voy a exponer para que lo concluyamos pero tienen pendiente tienen pendiente lo que es su trabajo ¿no es verdad? tienen pendiente el trabajo es básicamente llenar el formulario que que el formulario que digo el cuadro que estábamos llenando ¿no es verdad? a ese cuadro lo único que ustedes tienen que hacer es incluir ¿no es verdad? su nombre ¿no es verdad? su nombre y el tema de su de su perfil de su de su tesis ¿no es verdad? para todos si esta es la tarea para todos cada uno va a ser un un va a llenar un cuadro del estado del arte cada uno ¿bien? Omar dime doctora una consulta el proceso el plan de la materia ¿cómo nos va a hacer la evaluación? generalmente ¿cómo implica? es una la asistencia que son diez puntitos ¿ya? luego es la participación en clases ¿bien? es después el trabajo individual y un trabajo final ¿bien? tienen diez puntos de trabajo de asistencia que eso bajo sistema me lo van a pasar los el encargado de sistemas es el encargado de ver toda esta parte ¿bien? después ¿por qué él es el que que tiene el software para la asistencia ¿no es verdad? que registra asistencia después tenemos la participación en clases que ustedes están participando ¿no es verdad? que es sobre veinte puntos luego tenemos el trabajo individual que conforme vayamos avanzando en el módulo yo les voy a estar dando así pequeños trabajos ¿bien? como este de llenar el cuadro ¿verdad? con el ya van a hacer un estado un cuadro del estado del arte con su con su tema de investigación ¿bien? entonces vamos a ir haciendo así trabajos pequeñitos a lo largo del módulo y vamos a hacer un trabajo final que eso ya se los voy a describir antes de que finalicemos uno o dos días dos clases antes de de finalizar el módulo y obviamente van a tener el tiempo prudente para realizar ese trabajo final hola dime una preguntita ¿para cuándo hay que llenar este cuadrito que nos ha dado hoy día? para mañana por favor si no es mucha molestia perfecto ¿sí? sí porque mañana lo que vamos a hacer es entramos ¿verdad? vamos a revisar el este cuadro que hemos estado haciéndolo aquí en clase y después me lo van a enviar ustedes a través del whatsapp pero antes lo vamos a compartir acá en la acá en clases ¿bien? lo vamos a compartir o sea habrá personas que digan yo comparto ¿verdad? no es obligatorio obviamente y vamos a a ver cómo ha hecho su análisis del estado modelar ¿bien? eso es lo que vamos a hacer y obviamente vamos a continuar con el avance del módulo ¿bien? ¿alguna otra pregunta, consulta, duda? sí doctora ¿el número de celular? dime dime ¿su número de celular doctora? ah 793 2 14 92 aquí te lo pongo en el chat una consulta doctora no es necesario que pongamos nuestros nombres en el chat para el control de la asistencia la verdad es que no no sé cómo cómo para registro para registro todo lo que se queda grabado se queda grabado más el chat entonces es mejor tener constancia para algún reclamo ah ya ya perfecto perfecto no hay ningún problema porque yo tengo entendido que tienen un software que directamente registra a qué hora han entrado y y y a qué hora han salido no ve entonces tengo entendido eso pero no 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 sé pero mejor más vale prevenir que lamentarnos ¿verdad? pueden colocar sus nombres no hay ningún problema bien alguna otra inquietud que ustedes tengan alguna cosa que quiera que que vayamos viendo en el transcurso del módulo que vayamos avanzar gracias no hay ningún problema trabajo que revisemos a su WhatsApp personal o al grupo. No, ahí está. Me hubiese gustado que ustedes suban su trabajo a la plataforma, pero no sé si están ahí a la plataforma lista. La verdad es que no sé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Qué difícil pregunta. Hagamos una cosa. Déjenme que mañana yo consulte si les habilitan para que suban a la plataforma, lo van a subir a la plataforma. Si no, vamos a ver si me lo van a enviar al WhatsApp del grupo o a mi WhatsApp. Haremos eso. De todas formas, lo tienen que tener listo para mañana. Eso es cuestión de un ratito. Yo les diga bueno, tienen habilitada la plataforma o les diga envíenmelo al WhatsApp. ¿Sí? Venme déjenme consultar. ¿Bien? También, gracias. Si ya lo tienen habilitado. Bien. Bien. Bien, si no habría ninguna duda, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿no es verdad? Doctora, una preguntita más para acabar. Dime. El cuadro que tenemos que llenar, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Con nuestros datos de nuestro perfil, ¿verdad, doctorita? Claro, con su, con los datos de ustedes. Ya, perfecto. Con su perfil. Porque, o sea, la idea es que ustedes hagan este ejercicio, pero recuerden, ustedes están desarrollando una tesis, ¿no es verdad? Este ejercicio que ustedes lo están haciendo, lo van a agarrar y lo van a pegar a su, a la presentación de su marco teórico. Cuando les llegue la hora de que les digan, bueno, a tal fecha ustedes presentan el marco teórico y en el marco teórico está el estado del arte. Ustedes ya van a tener una ficha, ¿no es verdad? Ya, ya lista para colocarlo. Gracias, perfecto. Ok. Bien. ¿Ninguna otra pregunta? No, doctora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, entonces, tengan. Hasta mañana, doctora. Buenas noches, pasenla bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.